¿Qué tal? Vamos a platicar de la transmisión a Instagram para hacer lives, ahora sí que sin ser live. Vamos a transmitir un video de la manera en vivo en Instagram, pero un video que ya tengamos listo en nuestra computadora. Para esto vamos a ocupar dos aplicaciones, una se llama Yellow Dock y otra se llama OBS, las dos están disponibles en internet, gratuitas, este es el Logito y este es el Logito, lo van a reconocer así. Entonces, bueno primero vamos al OBS. El OBS es un programa común para transmisiones y otras aplicaciones, lo usan mucho los gamers y en este caso lo vamos a usar para transmitir desde aquí el video hacia la otra plataforma de esta manera. Yo les recomiendo que chequen los settings que les voy a mostrar ahorita en pantalla porque ya hemos hecho algunas pruebas de transmisión, ya tenemos un ratito haciéndolo y estas son las opciones que más nos han funcionado. Realmente estos si no los mueven no pasa nada, es la primera pantalla, es prácticamente con la que viene default, entonces, pero este si es importante. Ustedes cuando descarguen el programa les va a venir posiblemente aquí en Twitter, les va a venir en Facebook, en otra opción que no sea esta. Nos vamos a ir a personalizado y estos datos ahorita les digo cómo se van a obtener. Estos son importantes. En salida, esta es la manera en que vamos a transmitir ahora sí que la calidad. El Vibrate del video yo lo recomiendo mucho a 2500, es una calidad estándar, no se va a ver super guau, tampoco se va a ver feo y el internet lo va a aguantar. Vamos, si se necesita como más internet y más procesador para ponerle más calidad aquí. No es necesario, con esto es suficiente. Ahorita les hago unas muestras de cómo quedó. Entonces, esta es la calidad que les recomiendo, 2500 kilobytes. Ya si gustan hacer pruebas posteriores a esto, háganlas. Es importante que ustedes sepan hasta dónde puede su equipo y su conexión a la red. Como nosotros hacemos transmisiones en varios lugares, las hemos hecho en varios lugares. Esta ha sido la configuración que no nos ha dado problema. Porque si hemos tenido problemas de que se cae la red, de que el video se ve cortado, de que se ve estrobeado. Bueno, problemas de esa índole y con esto lo hemos quitado. 2500 es un número bastante aceptable para que se vea bien. El siguiente apartado que es el de grabación, solamente se los recomiendo usar siempre y cuando vayan a hacer transmisiones en tiempo real. Pero como este no es el caso, vamos a pasarnos a lo siguiente. Audio con frecuencia de muestreo de 44100. Este me ha funcionado mucho. Tiene para que le puedan meter más calidad, pero aquí volvemos a lo mismo. Depende de su conexión de internet y depende de su procesador. Entonces, el básico de 44100 está perfecto. Aquí viene lo bueno. Aquí en los settings del video, las configuraciones que tengo aquí ya son las que hemos estado usando en Instagram. 750 x 1334 es la resolución que me ha estado funcionando. Aquí es importante mencionar que como esta no es una resolución muy alta, no lo escalen. Déjenlo tal cual para que no vayan a tener más pérdida al momento de transmitir. Y bueno, el filtro de escala, yo lo tengo en bicúbico, escalado fino a 16 muestras. Es bueno, no van a tener problemas de que se vea mal. Se ve muy fluido el video con esta opción seleccionada. Y después nos vamos a los frames. Los frames, 30 frames es el común 29.97. A mí me ha estado funcionando dejarlo en 30 porque sí me ha dado ciertos problemillas en el 99.97. La verdad, no sé por qué, pero yo les recomiendo que lo dejen en 30. Y bueno, en el avanzado nada más lo voy a mencionar. Por si ustedes tuvieran algún setting diferente, lo consideren poner como está aquí. Porque como les repito, si hemos hecho pruebas y este es el que nos ha funcionado. ¿Sí? Ahora, nos vamos a cargar el video. En este proyecto ya tengo cargadas varias escenas y en este es en la que voy a configurar el video. Entonces, ya ustedes deben ya tener listo su video. Y aquí es donde vamos a seleccionar el archivo que ya tenemos preparado. Importante que el archivo que tengan preparado sea de la misma resolución como configuramos el OBS. ¿Por qué? Porque si causa cualquier escalabilidad hacia abajo, causa problemas de procesador. ¿Dónde estás? En vivo. Entonces, aquí ya tengo listo mi archivo. Bienvenidos, cracks. Hoy le di un giro al tema totalmente, a la capacitación y entrenamiento de hoy. Hoy tenemos una empresaria con la cual vamos a hacer una entrevista. Hay una historia muy chingona de hacer... Mi recomendación es que tengan una escena en negros sin ninguna fuente seleccionada para que ustedes puedan hacer una transición cuando ya esté lista la transmisión. Ahora nos vamos al Yellowduck. Aquí van a colocar ustedes su usuario de Instagram. Importante que si tienen doble contraseña, hay que desactivarla desde Instagram antes de iniciar aquí. Entonces, arrancamos el programa. Preparamos de nuevo los ajustes. Una vez iniciada la sesión, el RPMURL, esta liga que está aquí arriba, la van a colocar aquí en servidor. Aquí se la pegan. Y abajo la clave de retransmisión es esta, el StreamKey. Una vez que ya lo tienes listo, cabe señalar que ahorita el Yellowduck ya inició transmisión en Instagram. Entonces, hay que hacerlo lo más rápido posible. Iniciamos transmisión. Contamos dos segunditos y soltamos la escena de nuestro video. En este momento ya podemos checar en nuestras redes sociales que se esté transmitiendo. En este momento de hoy, hoy tenemos una de hacer marketing tradicional a hacer marketing digital. Así que bueno, aquí los veo adentro. Empezar a vender. Porque vi que había libertad. Libertad tanto para desarrollar la actividad como para generar ingreso. Una vez que ya terminamos nuestra transmisión, le oprimimos aquí en detener transmisión e inmediatamente nos vamos a salvar y terminar. Nos va a preguntar que si estamos seguros de que queremos terminar y le vamos a decir, finaliza. Ahora, es el mismo proceso para transmitir desde el sistema de Windows. Yo hice una prueba de transmisión desde un sistema de PC que la verdad es un poco pequeño. Yo esta computadora la utilizo para cotizaciones y textos únicamente para hacer los guiones y todo eso. Pero, la verdad es que funcionó. Si pueden transmitir desde un equipo pequeño. Obviamente teniendo en cuenta que tengan mínimo 5 MB de subida en su conexión a Internet. Pero, hice la prueba y si funcionó con el mismo archivo que usaba en la Mac. Bienvenidos, cracks. Hoy, le di un giro al tema totalmente a la capacitación y entrenamiento de hoy. Hoy tenemos una empresaria. Ahora, para facilitarle la chamba a la computadora, lo que hice fue hacer un poco más pequeño el archivo. Lo reduje a... Bienvenidos, cracks. Hoy, lo reduje a 630 x 1123 pixeles. Y la realidad es que funcionó bastante bien. Y bueno, vamos a hacer por ahí un siguiente tutorial para aquellos que quieren dar más detalle a sus videitos. Vamos a trabajar desde la plataforma de Premiere, enfocados completamente en este tema. Y bueno, no te olvides de seguirnos. Regálanos una manita arriba si el video te ha servido. Estamos pendientes de tus comentarios para resolver todas tus dudas. Y estamos en contacto. Chao.